Hola, muy buenas tardes. Y es que la Caja Costarricense de Seguro Social ya cambió la figura de quien iba a liderar la mesa por ahora un moderador o un facilitador técnico. Sin embargo, todavía no ha sido elegido. La Caja Costarricense de Seguro Social iniciará la discusión del IEVM el próximo 23 de marzo, según informó Mario de Banda, representante de la Junta Directiva de esta institución. Se conformó una Secretaría Técnica de Apoyo que estará integrada por la Gerencia de Pensiones y por la SUPEM para que le den un apoyo técnico al proceso y vayan suministrando insumos y explicaciones sobre los diversos temas. La mesa va a tener representantes de los empleadores, trabajadores y del Estado, quien deberá proponer tres figuras, entre estas el Ministro de Trabajo. La mesa estará constituida por diversos sectores sociales con una gran capacidad de autonomía para establecer sus propias reglas de trabajo, cómo va a funcionar la mesa, qué días, qué horas, a dónde. Eso tendrán que definirlo los diversos sectores. La Caja les va a dar toda la ayuda técnica y logística, pero no les podemos imponer a los sectores cómo trabajar ellos en la mesa de diálogo. A pesar de que aún no se elige al facilitador de la mesa, Mario de Bandas aseguró que la Caja se comprometía a tenerlo antes del 23 de marzo. Lo que sí confirmaron es que no va a ser el Ministro de Trabajo quien la lidere como lo había solicitado el gobierno. Esta es la información que manejamos por el momento. Vuelvo con ustedes al estudio principal. Gracias, Jennifer.